¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes. Anticipamos algunos de los títulos que vamos a desarrollar en nuestra segunda edición. A partir de las 20 sigue la polémica por lo que dejó la fiesta electrónica de Costa Salguero. Sigue la polémica por este tipo de eventos. En Tucumán el próximo sábado se va a llevar a cabo en el Cadillal una fiesta de estas características organizado por productores locales. Siguen las repercusiones por un proyecto de ordenanza presentado en el Consejo Deliberante que busca prohibir la realización de estas fiestas en la capital. Son numerosas las actividades para este fin de semana con buenas opciones de música y teatro para disfrutar. Se destaca la presentación de Marco Antonio Solís en el Club Central Córdoba. El duolo Juan adelantará temas de su futuro CD en una función a beneficio de Fede. Y esta noche se realizará el concierto denominado Nuevos Directores en el Teatro San Martín. Con estos y otros temas los esperamos a partir de las 20. Muchas gracias, buenas tardes.